La paleta de bloques de Scratch. Ya hemos visto la importancia de la misma, pero ahora vamos a irnos enfocando un poquito más en cuáles son las opciones que tenemos en esta paleta de bloques. Esto es importante porque una vez que conozcamos todas las posibilidades que nosotros tenemos, obviamente nuestra creatividad de qué es lo que queremos hacer con el programa puede ser más ávida sabiendo con qué opciones se cuentan. Entonces, si bien nosotros aprendemos haciendo, sí es importante que por lo menos tomemos en cuenta cuáles son las que nos ofrece el programa. Aquí vemos, por ejemplo, las de movimientos. Con los bloques de movimientos controlamos los movimientos del objeto de nuestro proyecto. Entonces vemos que tenemos, podemos hacerle que se mueva, que gire, que vaya a un lugar específico, que se desplace tantos pasos de acuerdo a tal posición, que apunte en una dirección especificada. Entonces, nosotros vemos que con estos podemos hacer que se muevan a un punto específico para, por ejemplo, cambiar la velocidad o para generar de ahí otra acción. Tenemos los bloques de eventos, que son los amarillos. Ya habíamos visto el principal, que es cuando demos clic en la bandera verde. Estos son cuando ocurren ciertas acciones en nuestros proyectos. Los más comunes es el de la bandera verde, cuando iniciamos, cuando presionamos una tecla y también se pueden utilizar para esperar cierto tiempo, para cambiar fondos, para cambiar apariencias, como podemos ir viendo, para que se, para que haga una pausa, para, en fin, para cuando sucedan ciertas acciones. Y por último, vamos a ver los bloques de control. El bloque de control, en cambio, lo utilizamos con estructuras de control del flujo de nuestro proyecto. Por ejemplo, un bucle o una condición. Es decir, nosotros que queremos que este objeto camine 10 pasos y regrese. Y eso lo haga 10 veces. Ahí estamos entrando en un bucle de repetición. Y eso es lo que nos dan este tipo de controles, ¿no? Que repita tantas veces tal acción. Entonces, o que, por ejemplo, siempre haga tal acción, como es decir hola, como es caminar, como es moverse, etc. Y también tenemos los bucles condicionales. Por ejemplo, si pasa tal cosa, entonces haga otra acción. Por ejemplo, si este objeto llega al borde, entonces regrese. Eso sería una condición. Entonces, los bloques de control son uno de los más importantes en la programación. Y ya vamos a ir viendo, igual, cuando vayamos ejecutando nuestros siguientes programas y haciendo nuestros deberes, como poco a poco vamos a ir utilizando todos estos bloques. Y sobre todo, se nos van haciendo necesarios según lo que queramos hacer. Entonces, el uso de los bloques viene en base a una necesidad. Si, esperemos hasta, repitamos hasta, hagamos que esto pase si pasa tal cosa, o repitamos siempre, o esperemos tanto tiempo. Por lo que familiarizarnos con todos estos bloques de control, de movimiento, etc. Ayuda a que, obviamente, nuestra creatividad huele y, digamos, no hay límite para hacer que nuestro objeto haga tal cosa. Por ejemplo, queremos que este objeto sume, que multiplique, que reste, que haga preguntas, que se mueva, que baile. Entonces, tendremos que saber cuál es el objeto que tenemos que utilizar para que pase esa acción. En la práctica, en los programas que vamos a desarrollar, vamos a ir viendo más a fondo cómo es la lógica del uso de estos bloques. Por lo tanto, tampoco tenemos que preocuparnos en este momento de memorizarme todo lo que hay. Pero sí es bueno pegarles una revisada para ver con qué opciones contamos para nuestros programas. Gracias.